... Logría en el Canto de las Hojas salió en el 2014 por Baltasar Editora y ahora en el 2017 por Iván Rosado salió Árbol Solo. Los dos son vegetales y entonces son alegorías vegetales de lo humano. En Logría hay como una especie de trampa porque Logría en el Canto de las Hojas concretamente se refiere a la grasa que queda en los bordes de un libro. Pero la ambigüedad de la palabra da para pensar en hojas de los árboles y Árbol Solo lo lleva en esa dirección. Y Árbol Solo es una alegoría de la soledad, de la existencia humana a través de una imagen que yo la tomo de la pintura. O sea, el poema que da el título al libro está inspirado en una pintura de Manuel Musto, que es un pintor rosarino. Y estoy preparando uno que probablemente serían las flores ya del árbol. Falta la raíz nomás, pero bueno. No, bueno, el árbol tiene raíz. Así que sí, serían como distintas etapas de un mismo crecimiento. En eso cada libro es distinto. Cada libro tiene su forma. Hay libros que surgen como libros. Por ejemplo, cuando escribí Viernes, en el año 2001, eso era un libro. Era como un álbum conceptual, como un disco. Salió en todo el conjunto. Bueno, Soriloquios, que es del 2007 también. Era un proyecto muy concreto, con un concepto central y eso unía todo. Y en cambio, a veces pasa que se escribe en cierto estado de ánimo, en cierto clima. El poema cobra un cierto tono. Y a lo mejor al otro día escribís otro poema y te sale algo muy distinto. Y va juntando, ¿no? Y va juntando. Entonces, con el correr del tiempo, a medida que se van acumulando esos poemas que quedaban sueltos, porque surgían en un momento de extrañeza, que me sorprendían hasta a mí, de decir, uy, mirá esto. Y se van acumulando y con el correr del tiempo forman un libro. Pero, digamos, ahí lo que uno hace, lo que yo hago por lo menos, es un trabajo de edición. O sea, a veces sale todo el libro de un tirón, eso es un privilegio, pero en general lo que hago es un trabajo de edición, de juntar lo que es de un mismo tono, lo que es de un mismo lenguaje, con lo que es afín a eso. Y voy encontrando la unidad en un conjunto que en realidad es muy heterogéneo. Y mi día tiene la rutina del diario. Yo no trabajo todos los días para el diario, pero bueno, las notas tienen plazos de entrega. Ya no traduzco, hace mucho que no traduzco. Cuando traduzía, la rutina era distinta porque ocupaba muchísimas más horas. De hecho, en el nuevo libro tengo un poema sobre eso, sobre el tiempo que se escurre como arena de un reloj. Y bueno, es el tiempo único de tu vida. Y se te va en eso que te pagan por palabra. En poesía no me funciona sentarme a escribir. Nunca me siento a escribir un poema. Si el poema viene o no viene, si quiere viene, si no quiere no viene. Y bueno, cada poema que viene, a lo mejor es el último que vino y ya no viene más ninguno. Y siempre me sorprende cuando aparece otro. Tiene que ver con estados de ánimo, con disparadores. Por ejemplo, hoy con los poetas fuimos a la unidad penal número 7, que nos recibieron, bueno, la asistente social con algunos internos. Y bueno, fue una experiencia de lectura taller. Y era muy intensa la escucha que algunas de estas personas hacían de los textos. O sea, les impresionó mucho un poema que les leí, que es del libro Soliloquios, donde hay un verso que dice, mis minutos pasan sin mi vida. Y otro verso que les impresionó mucho también, decía, nos han arrancado las palabras como dientes. Entonces uno empezó a hablar de los años perdidos como los dientes perdidos, como eso que se pierde y que nunca se recupera. O sea, en el diente arrancado, vio la imagen de la pérdida. De la pérdida irrecuperable, irreparable. Y me aporta una lectura completamente nueva sobre lo que escribí. Yo no estaba pensando en eso cuando escribía. No conscientemente, al menos. Y bueno, y eso fue el disparador de un nuevo poema. Es como que la experiencia te lleva al poema, pero también la experiencia de compartir el poema a su vez puede generar otro texto nuevo. Para mí ser escritor cuando se escribe. A mí me cuesta y me costó siempre mucho, ahora no tanto, pero siempre me costó mucho asumir el rol social, circular socialmente como escritora. A algunos les encanta. Para mí es algo que no lo puedo manejar, se me hace muy pesado. Tampoco se es escritor cuando se escribe. En realidad no se escribe. O sea, porque cuando yo me presento como escritora, de alguna manera es una impostación. Estoy actuando, estoy haciendo un personaje, estoy haciendo teatro. No me lo creo, en realidad. Y es algo para los otros. Es algo en lo que creen los otros y yo les puedo seguir la corriente o no y trato de seguirles la corriente para que nos llevemos bien. Y cuando escribo, tampoco soy escritora. En el momento de escribir, el momento de escribir es de una intemperie brutal. Es maravilloso. Es como tirarte al vacío con una pata atada en una soga. Es como bungee jumping, ¿viste? Es lanzarse hacia la nada con la palabra, que es como ese hilo que te tiene, pero vos estás colgado en el vacío. Y esa emoción es maravillosa y es la nada, es la experiencia de la desnudez existencial, de la intemperie. O sea, en ese momento en que estoy produciendo poesía, que estoy buscando las palabras para esa música o para esa emoción que tiene como una música y no sé bien qué está pasando ahí y trato de que no se me escape y pongo una palabra otra y otra y después la voy acomodando. Ese momento es como trabajar con algo vivo y con algo que no se sabe lo que es y yo no sé quién soy en ese momento. Hay cosas que me gustan mucho y cosas que me preocupan. O sea, me gustan las voces femeninas que están surgiendo de mujeres jóvenes que tienen una polenta impresionante. Pienso siempre en una poeta española radicada en Rosario que se llama Rocío Muñoz, que vos la escuchás decir su poesía y hacéis de cuenta que está Vallejo vivo al lado tuyo diciéndote un poema. Tiene una calidad y una pasión increíbles. Es muy, muy buena. Como ella, bueno, hay muchas mujeres que están surgiendo con una palabra muy, muy potente. Y por otro lado, me preocupa en los jóvenes la ausencia de distancia respecto del autobiográfico. Hay una especie de... Pienso en la generación que ahora tiene 30, ya no tan jóvenes tampoco. Hay una especie de culto al autobiográfico, pero sin ningún tipo de distancia. O sea, una producción confesional que está... Lo confesional está bien. En su momento yo lo defendía a lo confesional. Cuando, digamos, cuando en los años 80, desde el objetivismo, se pensaba con las categorías de Bastín, que lo confesional no era literatura, me parecía que lo confesional era el lugar a defender y la primera persona era el lugar a defender. Y si con eso estábamos regresionando al romanticismo, bienvenida a la regresión, porque el romanticismo es algo que no se ha agotado. Por lo menos, no sus consecuencias o sus devenires. Y bueno, pero esto que se hace ahora me parece que tiene muy poco de artístico en el sentido de que tiene muy poco de artificio, muy poco de ficción y muy poco de humor. O sea, tanto la ficción como el humor son instancias de distanciamiento. En todo caso, lo autobiográfico es un material. Es algo, es como el mármol de esa escultura que tenés ahí, como la madera del carpintero. Es un material más, un material entre otros y podés trabajar tu autobiografía como podés trabajar un tema histórico o no sé. Pero la gente, veo eso en cierta gente, mucha, en general, en mucha gente joven que escribe esa imposibilidad de despegarse de una autobiografía entendida como la propia verdad, como la realidad.